Oh, 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 yeah, yeah Le gusta el pecado Ella se batoja sin subir estado Arrebatada en pastillas Cuando la pillé, la pillé La mente me decía, peguemos Cuando la pillé, la pillé Me di cuenta que le gustan los sanos Cuando la pillé, la pillé La mente me decía, peguemos Cuando la pillé, la pillé Me di cuenta que le gustan los sanos Y cuando la pillé en una esquina solita Mami, dime, tú me indicas Quiero ponerte en tu poso favorita Porque yo sé lo que hacía de la noche infinita Y que no bendiga Cristo Ese culote, mi nene invisto Por todo eso me vuelvo a disto Imagino devorando todo tu cuerpo Mientras te despisto Diablo, qué espectacular Llevo a mala gloria, pero temporal Esta noche te lo voy a dar Como si fuera regalo, te voy a premiar Y es que, diablo, qué espectacular Llevo a mala gloria, pero temporal Esta noche te lo voy a dar Como si fuera regalo, te voy a premiar Se pinta de santa Oh yeah Tiene una bandida, la noche la levanta Oh yeah Real me encanta Se la lleve como fanta Real me encanta Súperte su figura La hoy pista dura Es cuando la pillé La pillé La muerte me decía Pequemos Es cuando la pillé La pillé Me di cuenta que le gustan los senos Es cuando la pillé La pillé La muerte me decía Pequemos Es cuando la pillé La pillé Me di cuenta que le gustan los senos No, no, no Me di cuenta que le gusta el bellaqueo Levanta la mano que esta persona es en cateo, yey, yey Te leíste, yo te leo, te me pegiste, rastreo, te mato hasta los dedos, yey Oye, finita es cara En prenda brillando de espalda Oye, finita es cara En la nota a la que no me salga, yey Este es Alaypi, mami Este es Alaypi Dime sal, dime goles Manejando to' los controles, yey Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo